Hola, yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde, bienvenidos a mi canal nuevamente El día de hoy me van a acompañar a arreglarme y hacer un maquillaje súper simple Hoy no tengo nada planeado, voy a grabar un video y voy a estar acá en la casa haciendo algunas cosas Y se me ocurrió mostrarles cómo me arreglo, lo que hago normalmente, qué productos estoy usando Así que no perdamos más tiempo y comencemos Yo me metí a bañar, no me lavé el pelo porque me lo lavé ayer en la noche Pero siempre que me meto a bañar me lavo la cara con este limpiador Este limpiador de cara es de Cera B, me encanta, este me lo mandó mi dermatóloga cuando fui hace un tiempo Que tenía problemas con Agnet, es como así cremosito, no crea mucha espuma ni nada Es bien suavecito y lo que más me gusta es que me deja la piel hidratada y no me la siento súper seca Ya luego de lavar muy bien la cara y que salgo de bañarme, paso al tónico Este es uno de una marca que se llama Pacifica, es Cactus Water y es como un tónico con agua micelar Y con un algodón me lo pongo en toda la cara Ya luego de eso podemos pasar a hidratar muy bien la cara Yo comienzo siempre con el hidratante de los ojos Estoy usando este de Belif Me gusta, no siento que es como que el mejor hidratante de ojos Pero bueno, esto es lo que tengo ahorita Estoy esperando que se me acabe para comprarme el de Kiehl's Que es uno de aguacate, que ilumina el área de los ojos súper bien Pero les juro que estoy esperando que se me acabe para comprar el de Kiehl's de nuevo Si no lo han probado, tienen que probarlo, es lo máximo Pasando a esto, lo único que hago es ponerme uno con el dedito del anillo También me lo pongo acá en el párpado Prácticamente en todo el ojo Y bueno, ya pasando al hidratante de la cara Mi piel últimamente ha estado un poco complicada Y no he logrado decir para qué es lo que me está pasando Qué me está causando como el acné aquí en la frente Que es donde generalmente me sale siempre Siempre recurro a este cuando mi piel está muy sensible Lo compré de nuevo hace poco Y no lo he dejado de usar Llego ya como dos semanas usándolo Y me encanta porque tiene también protector solar Este hidratante está hecho prácticamente para usarlo todas las mañanas Antes de que salgamos a cualquier lugar Y me gusta porque no tiene aceites Y además tiene ácido hilerónico Que esto es genial para hidratar la cara Con esto de verdad yo no mido Me lo pongo en todos lados Porque me gusta protegerme súper bien la cara Ya luego que me puse el hidratante Paso a ponerme cualquier aceite natural que tenga en casa Y tengo este que es como una vitamina E Es un aceite de belleza A mí me encanta usar aceites porque Te deja súper iluminada la cara Cuando usas como un poquito de aceite No me pongo demasiado, solo un poco Así con las mismas manitos Le agarro un poquito Y me lo pongo así como en golpecitos para tomar la cara Sobre todo lo localizo como que en esta área Se me seca muchísimo Y ya como ven Mi cara quedó súper iluminada Lo que hago ya Es que no paso directo al maquillaje Dejo que todo se absorba súper bien Y me dedico a arreglar un poquito el pelo Y bueno Este es mi pelito así Natural Ayer me acosté con el pelo mojado Entonces hoy me desperté Como una leona Yo trato de no plancharme el pelo todos los días Porque me lo cuido No me gusta como que todos los días Ponerle algo caliente Que me lo reseque O que me lo parta O cosas así Entonces yo creo que hoy me lo voy a dejar así medio natural Vamos a comenzar ahora con el maquillaje Comienzo con este producto de Maybelline Que me encanta Es el Brown Precise Fiber Voluminizer Y cualquier espacio Que me haya quedado medio vacío Lo que hago es que recurro a mi lápiz de Milani No importa si queda súper mal Porque con el cepillo Paso a difuminar cualquier trazo Que haya quedado muy fuerte Y en cuanto a la cara He estado últimamente mezclando Mi BB Cream de Bird's Peace Con mi base de Milk Hago esto Porque la base de Milk Tiene una cobertura muy alta Y estos son como unos minis punticos Y lo pongo más que todo En el centro de la cara Y un poquito acá en la frente No mucho Y con cualquier esponjita Esta es la de L'Oreal Paso por encimita Y difumino muy bien Por si quedo como que En un espacio con mucho producto Ya luego de eso Voy a pasar a ponerme un poco de corrector Para corregir el área de las ojeras Que normalmente la tengo súper oscura Y uso este de NARS Un poquitico Y también me lo pongo aquí Alrededor de la nariz Porque esa área Siempre la tengo muy roja Y con la misma esponjita Difumino Y con mi polvo traslucio De la Bermersier Paso a sellar el corrector Que apliqué Paso a aplicar bronzer En el tono creamy cocoa Y es como el tono así más lindo Para broncear la cara No se los muestro completo Porque está roto Me pongo ahora un poquito de blush Este es el de Milani Para iluminar Voy a usar este de Becca En el tono opal Súper Y me pongo acá Debajo del arco de la ceja Hago lo mismo acá Y ahora Con este lápiz Así como jumbo Grandote Este es uno de Maybelline En el tono creamy chocolate Hago una línea gruesa En la parte de arriba De cada ojo Y en la parte de abajo Me lo pongo Solo Hasta la mitad Y ahora con el dedito Difumino Voy a ponerme Un poco de rimo Y voy a pasar a los labios Me voy a poner Déjenme ver No sé la verdad Que no voy a poner Primero voy a comenzar Con un bálsamo labial Siempre hago esto Antes de cualquier labial Creo que me voy a poner Un poquito Este labial líquido De Kat Von D Este es en el tono lolita Y me voy a poner puntitos Y lo voy a difuminar Y algo así queda Así le doy Como un poquito de color Pero tampoco me estoy poniendo El labial así Mate Súper fuerte Y este es el look terminado A mí me encantó Gracias por acompañarme A arreglarme De verdad me sentí acompañada Y como no tan solita Mientras me arreglaba Para comenzar mi día Disculpen si este no fue Como que el mejor lugar Con la mejor iluminación Pero quería mostrarles Lo que en realidad hago De verdad Si les gusta ver Este tipo de video Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Les prometo que pronto Les grabo como mi rutina De noche igual En el baño Así súper informal Quería mostrar Como algo natural Algo un poquito más real Y no tan editado Y no tan elaborado Ya saben que Si no se han suscrito A mi canal Se los agradecería muchísimo Si lo hacen ahora mismo Por último No dejen de seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba mi mundo rebelde Igual en la cajita de descripción Les dejo todos los links De mis redes sociales Para que vayan Y me visiten Yo por hoy me despido Les mando Un besito Un abrazo gigante Nos vemos en el próximo video Bye Bye